Buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Comitiva del embajador de Chile en Haití sufrió ataque armado en medio de una actividad solidaria. Claro, el diplomático resultó ileso y el gobierno habló de una posible acción delictual. Corte de apelaciones ordena pago de millonaria indemnización a las tres víctimas de Fernando Caradima. El arzobispado de Santiago anunció que no apelará de este fallo. La voltereta de Rueda tras la deslucida gira por Estados Unidos ahora negó haber hablado de recambio en la selección. Como le comentábamos, el embajador de Chile en Haití, Patricio Utrera, fue víctima de un violento ataque armado cuando junto a una comitiva iba rumbo a la capital de ese país. Al menos cinco personas dispararon en contra de ellos con fusiles de guerra. Utrera y su esposa salvaron con vida, pero uno de sus acompañantes está todavía desaparecido. Un violento enfrentamiento armado en Butén, localidad ubicada a dos horas de Puerto Príncipe, en Haití, causó alarma. Todo comenzó cuando cinco individuos descendieron de una camioneta y comenzaron a disparar con armamento de guerra fusiles AK-47 en contra de una comitiva que incluía al embajador de Chile en ese país, Patricio Utreras. Fue un grupo de personas que con armas de fuego dispararon. Fueron repelidos por las custodias policiales, tanto carabineros como de la PDI. Minutos de terror, violenta emboscada. En contra de 18 personas, entre ellos el diplomático chileno, su esposa, ingenieros, personal de América Solidaria y del Comité de Butén. No sabemos aún la motivación, pero habrían indicios que pudiese ser más bien de carácter delictual. El embajador Utreras y su esposa salvaron ilesos. Ambos regresaban de una actividad para mejorar el recurso hídrico de la comunidad de Butén. Todos ellos luego fueron conducidos al hospital Bernard Mesef de Puerto Príncipe. Han sido sometidos a un exhaustivo chequeo médico y se encuentran en buen estado de salud. Cuatro funcionarios de la PDI, los mismos que se ven en esta imagen, los encargados del resguardo, repelieron el ataque. Una bala, eso sí, hirió en la mano al chofer del embajador de Chile. También hirieron al conductor de América Solidaria, Franz Elianzín. Las primeras informaciones aseguraron que había fallecido. Sin embargo, eso no fue confirmado y hoy se encuentra desaparecido. Algunas personas han dicho que falleció, pero nosotros no podemos confirmar esa información. Sabemos que no hay acceso al cuerpo. El cuerpo no se ha encontrado y en ese sentido nosotros no podemos constatar esa información. Nuestro equipo no lo vio muerto. Muchos habló de que este ataque tendría motivos delictuales y no una fijación contra Chile. Argumento que se basa en la constante ola de violencia en Haití. Y la inestabilidad política del país. Incluso hace algunos meses la Cancillería chilena había redactado un oficio. Donde se llamó a reforzar la seguridad del personal diplomático de nuestro país que reside en Haití. Producto de lo que hemos venido observando de la situación de Haití. Se habían solicitado un refuerzo con policías de investigaciones. Para protección del embajador, de nuestra misión y de nuestros funcionarios en Puerto Príncipe. En algún momento también se habló que el ataque tendría como finalidad secuestrar a integrantes de la comitiva y luego pedir dinero a cambio. Algo que no fue confirmado. El presidente Sebastián Piñera se comunicó con el embajador Patricio Utreras para entregarle su apoyo. Gobierno que repudió el violento ataque pero que insistió en seguir cooperando con Haití y su población. Ya una década de que se destapara el caso Caradima y luego de 7 años de lucha judicial, la Corte de Apelaciones obligó al arzodispado de Santiago a pagar 300 millones de pesos a las víctimas del expárroco del Bosque. El tribunal de manera unánime estableció que hubo negligencia y que con esto se protegió a los abusadores. Fernando Caradima abusó de varios jóvenes. Me apoyó la manología en Italia. Y yo ahí me borré. Casi 10 años han pasado desde que Informe Especial destapara el caso Caradima. Casi 10 años en que sus víctimas se sintieron tan vejados como solos en una pelea que en aquella época parecía imposible de ganar. Es un sacerdote que ojalá fueran todos iguales como él. Pero Hamilton Cruz y Murillo dieron la pelea, no solo ante Caradima, sino ante una iglesia católica que no les creyó. Y fueron avanzando. Primero el expárroco del Bosque fue sacado del ejercicio sacerdotal. Luego el Papa Francisco lo expulsó de la iglesia. Estábamos ante un caso muy serio de podredumbre. Pero faltaba la justicia civil. La demanda iría ahora en contra de la iglesia católica chilena. Sin embargo, en primera instancia su demanda fue rechazada. Pero lo que yo quiero es que mi pueblo, mi país, mis jueces, mi presidente, nuestra fiscalía se encargue de darnos justicia. Este miércoles la justicia llegó. La novena sala de la Corte de Apelaciones ordenó al arzobispado de Santiago pagar 100 millones de pesos a cada víctima. En su fallo concluye negligencia en la investigación de la iglesia católica que descartó las denuncias y con ello protegió a los abusadores. Que nadie, por poderoso que sea, puede abusar y descubrir abusos sexuales de manera impune. Acá lo que se le acusa a la iglesia es encubrimiento y desprotección y negligencia. Se acabó el último enclave de impunidad en este país. Muchas víctimas que han estado detrás sufriendo, cargando. Hay algunos que no lo lograron, que se quitaron la vida por culpa de los poderes que cubrieron y que abusaron y que pensaron que podían hacerlo de manera impune para siempre. Espero que ahora vengan aires nuevos, no solo a la iglesia de Santiago, a la iglesia de Chile. Clave en el fallo fue una carta del arzobispo emérito Francisco Javier Errazuriz, una que daba cuenta que ni siquiera se interrogó a Caradima. Los denunciantes indican al cardenal Esate y Errazuriz como los principales encubridores de los abusos. Por respeto al padre Caradima, no le pedí al promotor que lo interrogara. Solo le pedí a Monseñor Andrés Arteaga su parecer. Él consideró que todo era absolutamente inverosímil. Como se trataba de hechos prescritos, cerré la investigación. El arzobispado de Santiago aclaró. Si bien el fallo excluye que haya habido encubrimiento de los abusos por parte del arzobispado, la resolución atribuye responsabilidad a la institución por los errores que hemos reconocido desde un comienzo. Por estas razones, el arzobispado de Santiago comunica formalmente que no recurrirá en contra de la sentencia dictada y procederá a darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre firme. Que nunca más vuelvan a reunirse estos atropellos. Tenemos que reconocer que, primero, hubo abusos. Segundo, que en el trato que se dio a las víctimas de esos abusos cometimos errores. Y por eso también les pedimos a ellos el reconocimiento, el perdón y la ayuda. Esperamos que esto se transforme en un nunca más. Que ellos que han sufrido sepan que hay esperanza. Con esto, Murillo, Hamilton y Cruz cierran casi una década de lucha. Al final, la justicia estableció que la Iglesia Católica chilena sí tuvo responsabilidad civil sobre los hechos, que fue negligente a la hora de investigar. Un fallo que en algo repara el dolor de las víctimas de Fernando Caradima. El ministro de la Corte Suprema, Carlos Sarangui, será el encargado de revisar la solicitud de detención con fines de extradición de Carlos Cardoen, presentada por Estados Unidos. Se trata de un caso por una supuesta importación ilegal de circonio, elemento utilizado para la fabricación de armamento que mantiene al empresario con orden de captura internacional hace 25 años. Yo creo que los chilenos tenemos que sacudirnos de nuestra concepción de país subdesarrollado y llegar adelante con nuestras ideas. Fue en la década del 80 cuando Carlos Cardoen comenzó a consolidarse como el fabricante de armas más importante del país. Desde el año 1976, Chile estaba bajo el embargo de la enmienda Kennedy, un bloqueo de carácter internacional que prohibía la venta de armamento al régimen de Pinochet. Eso ponía en circunstancias muy apretadas al gobierno de Chile en la década de los 70, frente a cualquier posible agresión o conflicto internacional. Principalmente durante el momento de tensión que existe, que es la cuasi-guerra que tenemos con Argentina. Fue en esa época que la empresa Famae, dependiente del ejército, formó una alianza con Cardoen para la producción de material bélico. Una guerra y la fabricación de armamento, que es lo que yo hago, son dos cosas muy distintas. No podemos decir que no habría guerra si Industria Cardoen no fabricara armamento. A mediados de los 80, Carlos Cardoen expandió su negocio de la venta de armas hacia el exterior. El dictador iraquí Saddam Hussein fue uno de sus compradores. Este armamento fue vendido por Estados Unidos, Alemania, Francia, la Unión Soviética y también esta pequeña empresa chilena. En un tiempo, en un momento en el cual Saddam Hussein era el hombre bueno de Occidente. En 1993, Estados Unidos acusó a Cardoen de importación ilegal de circonio, elemento químico utilizado para la fabricación de bombas y que habría llegado a las manos del régimen iraquí. También demuestra cierta hipocresía en la política exterior norteamericana, porque claro, un aliado y ahí no hay ningún problema venderle los insumos, a pesar de que de por sí el Congreso norteamericano miraba con malos ojos estas ventas a un régimen dictatorial como el que tenía Hussein. Una causa que hace 25 años mantiene a Carlos Cardoen con orden de captura internacional. Ahora Estados Unidos solicitó a Chile la detención del empresario con fines de extradición. El gobierno de Estados Unidos ha hecho lo que debió hacer siempre, que es pedirle extradición. El juez Aránguiz va a determinar primero si está en forma, si la petición está en forma, y la justicia decidirá si lo que el señor Ricardo Ben dijo es punible o no es punible. La Corte Suprema designó al ministro Carlos Aránguiz a cargo del proceso. Estoy muy feliz que finalmente vaya a tener la oportunidad de defenderme después de 25 años de una persecución absolutamente absurda. Lo que al gobierno le corresponde, obviamente, es que, y así lo está haciendo la Cancillería, facilitar los trámites que la ley le señala. El gobierno no tiene ninguna opinión sobre un tema que está en manos de la justicia. Un proceso de extradición que se podría prolongar durante meses y que tendrá la Corte Suprema de Chile como el escenario de una nueva batalla judicial entre Carlos Cardoen y Estados Unidos. Una ciudadana china sufrió un violento intento de robo de su vehículo en la comuna de Santiago. Al resistirse, terminó siendo baleada en sus piernas y todo terminó en una balacera entre los delincuentes y carabineros. Fue uno de al menos cuatro asaltos violentos ocurridos en la capital durante la noche. Eran casi las ocho de la noche en calle Santofagasta con exposición en la comuna de Santiago y esta camioneta no parecía despertar sospecha inicial. Eso, hasta detenerse. Le siguió otra de color blanco, se detuvo en el semáforo y ahora sí, entraron en acción los ocupantes del primer vehículo y sacando a relucir sus verdaderas intenciones. La conductora víctima era una ciudadana china. Se resistió y le fue mal. Fueron como dos, tres disparos. Así que le dispararon el seque en las piernas y justo venía un retén de carabineros y vieron todo lo que sucedió. Claro, porque por calle Exposición, dos carabineros se percataron de lo ocurrido y no dudaron, abrieron fuego. Se interceptaron con carabineros, tuvieron disparos y luego huyeron. Y al parecer, la víctima quedó vería. Dos de los asaltantes huyeron a pie. Increíblemente, uno de ellos se refugió donde un indigente, quien le prestó resguardo en todo momento, tapándolo con una plancha de madera. Su compañero simplemente se perdió. Pero hubo un tercero que escapó a bordo de la camioneta en que se desplazaban todos desde un comienzo. El personal ocupa su arma de servicio impactando dos veces hacia el conductor, huyendo sin lograr detener el avance del móvil. Su vida terminaría dentro del radio, en pleno barrio Meix, en Gorbea, con San Vicente. Allí llegó a toda velocidad, estacionó la camioneta y pese a haber recibido un disparo en el glúteo, corrió hasta refugiarse en un domicilio donde habría obligado a sus moradores a prestarle ayuda. ¿Y el tipo pasó la noche acá? Toda la noche. ¿Y qué les decía? ¿Durmió? ¿Qué hizo? Eh, no sé, mi niño sí durmió porque yo me vine para acá. Yo me quito con mi negocio. Lo cierto es que el OS9 logró dar con su paradero y detenerlo. Carlos Rojas Valenzuela, de 29 años, ya tenía antecedentes por delitos similares. Hasta el momento la descripción de testigos, la evidencia científica y, por supuesto, las cámaras de seguridad estarían indicando la participación de este sujeto en forma directa ante la intimidación y lesiones causadas a la ciudadana. La víctima, la ciudadana china, resultó con lesiones balísticas en ambas piernas. Fue trasladada hasta la asistencia pública y aún se mantiene bajo observación, fuera de riesgo vital. Noche violenta en la capital, poblada de robos con intimidación y violencia que se replicaron también en la Florida. Yuñoa tampoco se salvó. Tampoco Maipú. Mapa de delitos que se han registrado en las últimas horas, situación que preocupa de sobremanera en el gobierno. Hemos tenido un mayor número de portonazos en esta última semana. Y se están tomando acciones desde el punto de vista legislativo, coordinando y estudiando con las policías cada modalidad delictual. Pero se sabe que la tarea no es fácil. Está a la vista. Combatir la delincuencia sí que es difícil. Sí que es difícil. Sí que es complejo. Requiere de que todos podamos contribuir. Alzar los portonazos, robos de vehículos, los delitos violentos, cada vez más, ya sin intimidación, sino con agresiones y sin reparar en nada. Los automovilistas, las víctimas, lo tienen claro. Basta ya. El futbolista de Universidad Católica, Benjamín Vidal, protagonizó un accidente vehicular. Cayó desde 10 metros a un barranco. Iba en estado de ebriedad. Su club condenó su actuar. Y ahora estudia una sanción. Podríamos estar hablando de sus goles. Actuaciones destacadas. Si será titular el fin de semana o simplemente de fútbol, pero su última aparición escapa de todo aquello. Hay un accidente de tránsito con la participación de una persona ligada al fútbol. Es Benjamín Vidal, defensa de 28 años de Universidad Católica, ex palestino, Higgins y Universidad de Chile. Así quedó su vehículo, por eso es noticia, cayó a un canal desde 10 metros de altura. Perdió el control de su auto en departamental con las perdices, límite de la Florida y Peñalolén, lugar marcado por una pronunciada curva. Él siguió de largo. Cuando llega el personal policial, realiza las pruebas respiratorias, arroja positivo la presencia de alcohol. Sería de 0,8 gramos, es decir, conducía en estado de ebriedad. Claramente no pasó inadvertido, mucho menos en su club. Dio la cara no a los medios, sí al camarín y al gerente deportivo, José María Burjubasic. Él ayer, después de ver el partido de Chile, volviendo a su casa, tuvo un accidente. Él había tomado algo de alcohol, estuvo detenido. Cuesta creerlo, pero no sufrió ninguna lesión grave, tampoco leve, solo dolores musculares, incluso se presentó al entrenamiento de este miércoles. El impacto fue psicológico. Apenado y preocupado y arrepentido por la situación. Como club, condenar el hecho, todos sabemos lo que no tenemos que hacer, todos sabemos que no hay que manejar bajo los defectos del alcohol. Dice estar consciente del daño que pudo provocar. Afortunadamente, no hubo terceros involucrados, solo pérdida material. A través del SIFU, nosotros no tenemos potestad para descontarle dinero a los jugadores del sueldo. Más allá de que uno pueda querer hacerlo, hay una protección hacia eso y no se puede hacer. Universidad Católica prestará apoyo psicológico y legal si es necesario a Benjamín Vidal, en lo que de seguro es el partido más complejo que ha debido enfrentar en su carrera. Suspendido de su cargo por el periodo de un mes, esa fue la sanción que recibió el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. El Tricel acogió parte del recurso presentado por cuatro concejales de la comuna, quienes lo acusaron de notable abandono de deberes. Ocho años han pasado desde que Rodolfo Carter asumió como alcalde de la Florida. Sí, juro. Un periodo en el que ha sido dos veces electo, renunció a la UDI y acaparó titulares, entre otras veces, por apoyar el consumo de la marihuana con fines medicinales. Y lo más importante es que aliviemos el dolor de las personas. En 2018, este grupo de concejales pidió su destitución por notable abandono de deberes, por el supuesto no pago de cotizaciones previsionales a funcionarios municipales de la salud y la educación. Más de tres años que nuestras imposiciones no están siendo pagadas en la fecha que corresponde. El 10 de mayo ya serían cuatro meses de imposiciones declaradas no pagadas. El desorden es terrible. De repente vemos casos de personas con una laguna mucho más extensa. La sentencia definitiva llegó este miércoles cuando el Tricel resolvió finalmente suspender de su cargo como alcalde a Rodolfo Carter por el periodo de un mes. Una sentencia que de alguna forma confirma los hechos que nosotros durante años veníamos diciendo. A mi parecer el alcalde Rodolfo Carter merece ser destituido por la enorme cantidad de irregularidades que ha cometido. Hay documentación contundente que le presentamos al tribunal y el tribunal consideró que efectivamente él no estaba cumpliendo con sus deberes. A la sanción del Tricel se suma al dictamen de Contraloría que el año pasado cifró en 20 mil millones de pesos el déficit en la Florida. Nosotros tenemos muchas herramientas para fiscalizar y si las ocupamos no es porque el alcalde nos caiga bien o mal o porque queramos hacerle mella en su liderazgo. Es para cumplir con nuestra labor. El suspendido alcalde no estuvo disponible para una entrevista pero mediante un comunicado la municipalidad de la Florida declaró asumir con dolor la sanción y con la firme decisión de tomar todas las medidas correctivas que garanticen que estos errores y faltas no se repitan jamás. Este fallo es bastante claro en que aquí no hay suspensión al alcalde por algún hecho de corrupción o de falta de la prioridad solo por una acción administrativa acción administrativa que en su minuto no se pudo llevar a cabo porque el gobierno central no traspasó en su debido tiempo los recursos para que el municipio pudiera cancelar las cotizaciones de sus trabajadores. Alcaldesa subrogante habrá en la Florida porque será la actual administradora municipal quien estará al mando durante un mes tiempo que permanecerá sancionado el alcalde Rodolfo Carter. Y hoy el Campus Oriente de la Universidad Católica amaneció en toma. Estudiantes se movilizaron en rechazo a la renovación del contrato de un funcionario que tendría denuncias de acoso. La Universidad Católica expresó que se han investigado todos los casos denunciados. Indignación sienten las estudiantes de la Universidad Católica que se tomaron el Campus Oriente del plantel. El Frontis amaneció con lienzos en sus rejas para llamar la atención de denuncias sobre presuntos abusos en el plantel. Con esta acción rechazan la renovación del contrato de un funcionario que según las alumnas tendría supuestamente 30 denuncias de acoso quien llegó al recinto pero se retiró rápidamente ante la funa de las estudiantes. nosotros sabemos que en este campus hay varios casos que están en las instancias oficiales de denuncia que se estaban avanzando con la dirección de asuntos estudiantiles con Secretaría General vamos a ver qué va ocurriendo con eso. Durante la tarde las voceras de la toma se acercaron a la reja del Campus Oriente y leyeron un comunicado sobre las razones de la movilización. a modo de visibilizar la ineficiente respuesta de parte de la institución frente a las denuncias de violencia sexual y sexos afectivas presentadas el pasado 2018 en los mecanismos regulares que la universidad ofrece para ello. Las jóvenes expresaron que también se han vulnerado los derechos de quienes hicieron las denuncias al revictimizarlas en los procesos de investigación. Su principal demanda es que se expulse a funcionarios con acusaciones de acoso. La universidad lamentó la falta de diálogo que desembocó en esta ocupación y expresó que la toma violenta a la comunidad. Además aseguró que se está trabajando en temas de violencia de género con las estudiantes. Sobre las denuncias detalla siete casos en que se realizaron investigaciones. Cinco de ellos son contra alumnos y dos contra académicos. En estos últimos casos uno terminó con la salida del denunciado y el otro está próximo a que se le comunique la sanción impuesta. Desde esta semana el servicio de trenes entre Santiago y Rancagua duplicó su frecuencia. El servicio también va a incorporar wifi en las estaciones y en el futuro espera poder incorporar los trenes nuevos comprometidos cuando EFE anunció este servicio. Lo que debió inaugurarse en el año 2015 partió recién en el 2017 pero aún no está 100% listo. Todavía falta para que el tren de Santiago a Rancagua tenga el estándar comprometido. Así y todo es un servicio muy valorado por los pasajeros. Súper rápido mejor que la micro la micro se demora mucho más. Es cómodo si es rápido es bien fluido y para uno que es estudiante es barato es accesible la economía ayuda bastante. Sabemos que va a pasar a cierta hora y que vamos a llegar a la hora allá y que no vamos a depender si es que nos encontramos con algún taco en la carretera o algún accidente. Desde esta semana la cantidad de servicios se duplicó y ahora hay 33 viajes diarios entre Santiago y Rancagua. Los trenes eso sí no son los nuevos convoys prometidos al inicio del proyecto y el viaje que tarda una hora y diez aún no llega a los 55 minutos estipulados. La Wynn tiene un crecimiento tremendo nos dicen el nuevo Chicureo vienen proyectos tremendos también acá en el sector de Cerrillos Linderos se prometieron cosas que no se le está entregando a la ciudadanía hoy día acá no están aumentando la frecuencia pero los Wynnense quieren más bueno ideal sería acá 20 minutos un tren sería bastante mejor a la frecuencia un poco el éxito del metrotren nos afectó y ha requerido usar trenes en ese tramo y por eso es que estamos en un plan de comprar trenes nuevos para reforzar justamente la extensión en Arrancagua además de las mejoras en el servicio a la región de O'Higgins continúa el avance de otros dos trenes de cercanía los servicios Abatuco y Melipilla podrían iniciar sus obras el próximo año esperamos que antes del primer semestre quede confirmado el estudio de impacto ambiental y eso permite salir a buscar los recursos financieros para poder comenzar construcción durante el año 2020 este es uno de los proyectos en donde se comienza durante el año 2020 2021 y se termina durante el año 2024 2025 el momento de partida es lo que define cuando lo logramos entregar en el sector de linderos se inauguró un moderno paso bajo nivel restan otros cuatro para concluir con las obras del Rancagua Express y luego priorizar otras líneas férreas de nuestro país tu bolsillo Andrés Vial nos trae información fundamental respecto de lo que usted tiene que aportar en las AFP sobre todo si recién está empezando a trabajar o quiere unas comisiones más bajas don Andrés Vial nos trae los detalles ¿cómo es usted? ¿cómo te va? buenas noches debe haber pocos temas más sensibles que el tema de las pensiones en nuestro país y hace algunos días debutó una nueva AFP que a partir del primero de octubre de este año si nada cambia va a recibir a los nuevos cotizantes por los próximos dos años vamos con la primera gráfica de su director un poco lo que decía la Carola aquí la comisión es el gancho ellos participaron en una licitación el que ofrecía la comisión más baja se llevaba entre comillas a los nuevos trabajadores por dos años a su AFP es una nueva AFP la AFP 1 que ofreció dime Andrés pero a ver ¿cómo se da que la AFP 1 puede dar una comisión del 0,69% y lo más cercano que tenemos es a este modelo 0,77 0,69 que es la tercera comisión más baja en la historia de las AFP casi cuatro décadas si lo comparamos con el resto por ejemplo por ejemplo con la más alta que es Provia 1,45 es el doble o más el tema aquí hay menos ejecutivos menos sucursales más atención web son una serie de elementos que se van conjugando para llegar a este nivel de precio el tema es para los nuevos cotizantes tú yo los que están en la casa que son cotizantes que llevan años ¿pueden acceder a esta AFP? si lo pueden hacer vamos con la siguiente gráfica soy director para entregarle más datos de esta nueva AFP y estas nuevas comisiones que comienzan a regir a partir del próximo primero de octubre lo decíamos es la tercera comisión más baja de la historia 0,69 pero ojo anteriormente nuestra licitación igual a esta plan vital ofreció la más baja de la historia 0,41 y en julio del 2018 cuando se terminó ese plazo de dos años para recibir los nuevos afiliados la subió a 1,16 aquí está la duda ¿es sostenible en el tiempo una comisión tan baja que lo que me descuentan un porcentaje de mi sueldo imponible es separado el 10% que yo cotizo? eso te iba a decir es que para que se pueda entender bien esto quiere decir que la gente va a tener más de su sueldo cada mes exactamente pero el tema es ¿es sostenible en el tiempo? ¿a quién le conviene? ¿al que lleva más tiempo o menos tiempo en la AFP? ¿me puedo cambiar la AFP? lo respondemos en la nota de José Ignacio Tenas y la comisión es muy importante ¿cuánto pago? ¿por qué? porque es mi plata y la diferencia es mínima no influye en el transcurso de los años o sea si uno lo mide en el transcurso de los años es casi lo mismo es pareja a las comisiones mientras menos pagues a la AFP tu plata siga en crecimiento eso es lo que uno tiene que estar viendo es la postura de los chilenos ante la comisión que cobran las AFP por administrar el dinero de los cotizantes es justamente en este punto donde la nueva AFP uno sorprende ofreciendo la comisión más baja del mercado en la actualidad una alternativa que beneficia principalmente a algunos las personas que están iniciando su etapa de contribuciones se verían beneficiados porque la variable relevante para ellos es las comisiones que ellos pagan para el resto de las personas cuando tienen un saldo bastante más elevado tienen que fijarse en otras variables relevantes que son rentabilidad y calidad de servicio baja comisión con la que pretende ganarse la licitación para que los nuevos afiliados entren a este sistema a través de su AFP durante los próximos dos años pero ¿qué significa esto para los nuevos cotizantes? ¿y qué pasa si un antiguo afiliado quiere pagar menos comisión? un trabajador nuevo que por primera vez se va a afiliar en una AFP va a tener que ir necesariamente a esta AFP y va a tener que necesariamente quedarse dos años una vez que esté ahí una persona que está hoy en cualquiera de las otras seis AFP se puede cambiar a esta nueva AFP y si a los cuatro meses no le gustó el servicio por ejemplo más allá de la comisión barata se puede volver a cambiar a otra AFP una propuesta que genera dudas sobre si es sustentable o no mantener los bajos valores en el tiempo esta comisión ha sido presentada en forma tremendamente seria y sustentable de tal forma de tener una propuesta de valor acorde a lo que se merecen nuestros afiliados desde el gobierno valoraron el ingreso de esta nueva AFP asegurando principalmente que favorece a la competencia una buena noticia especialmente para los jóvenes que van a ingresar al mundo del trabajo porque cuando hay competencia mejora el servicio y al mismo tiempo bajan los precios una nueva AFP que llega en medio del proceso de reforma a las pensiones y que comenzará a operar el 1 de octubre con una baja comisión que se espera se mantenga en el tiempo información que debiera ser confirmada el próximo 1 de abril 0,69 la tercera comisión más baja de la historia eso sí Carola esto no asegura que hayan mejores pensiones esto es distinto a la reforma no es magia Andrés recordemos por cuantos años esto es por dos años perfecto y en dos años más se licita nuevamente desde el 1 de octubre hasta septiembre de 2021 30 de septiembre así que queda tiempo todavía muchísimas gracias nos vemos chao chao que estés bien y nosotros continuamos con informaciones también que tienen que ver con los sueldos con lo que uno puede ganar en este caso con las mujeres y es que en Chile nosotras ganamos un 25% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo números que nos sorprenden a esta altura pero sí el hecho de que esta diferencia es más marcada en empresas nacionales que las extranjeras que funcionan acá en nuestro país el hombre hace lo mismo que uno muchas veces a uno le toca que pronto hacer más no es como que siquiera que les paguen más a las mujeres por ser mujeres sino que les pague lo que les corresponde que es lo que les pagan a los hombres supone que deberíamos llegar a una igualdad o algo más equitativo pero todavía estamos lejos si comparamos la brecha salarial en Latinoamérica Chile se ubica en el tercer puesto antecedido por Argentina y Brasil un 25,4% lo que separa el sueldo de un hombre con una mujer por ser mujer siempre lo han discriminado que se yo pero yo veo que las mujeres tenemos las mismas opciones que los hombres y somos tan inteligentes como los hombres igual por ejemplo un jefe de reclutamiento ganaría por hora 3.417 pesos si es hombre y 2.847 pesos si es mujer si trabajara las 45 horas semanales él recibiría un sueldo mensual superior a los 600 mil pesos mientras que ella ganaría cerca de 100 mil pesos menos parte de las cifras que recogió la plataforma Show Me The Money nosotros hemos medido justamente esto año a año y hemos visto que la brecha salarial ha disminuido y la idea justamente es que lleguen como países como Islandia justamente que creó una ley para eliminar esta brecha salarial lo más llamativo de este estudio es que da cuenta que en las empresas nacionales hay más diferencia de sueldos que en una empresa extranjera ¿por qué? porque las empresas multinacionales tienen un mandato desde afuera y que son fundamentalmente empresas que están instaladas en el primer mundo por lo tanto ahí las brechas salariales son mínimas si es que existen si miramos esta brecha a nivel más global Chile se ubica en el quinto puesto junto a Letonia en los países de la OCDE con mayor diferencia salarial yo creo que estamos yo creo que estamos mejorando bastante y yo creo que ya se está dando cuenta inclusive en el mercado nacional disminuir esta brecha es importante para todos ok entonces yo creo que falta hemos mejorado hemos crecido muchísimo justamente y yo creo que alrededor de 10-20 años podemos llegar a disminuir si seguimos incentivando y seguimos mejorando esto en el caso de Islandia que ingresó una ley para prohibir la diferencia salarial se espera que la brecha desaparezca el 2022 un modelo que hoy mira al mundo como un paso más para la equidad de género hace casi 3 años protagonizó junto a otros dos compañeros de delito un sorprendente y millonario robo de relojes de oro luego de eso huyó del país con el botín pero como se le acabó el dinero volvió a robar esta vez en España ahora la policía lo detuvo y lo extraditó si usted se encuentra con ellos pensaría que son ladrones al menos el conserje de este edificio no sospechó quizás por su forma de vestir por su caminar seguro por cómo se desenvolvieron en la recepción o porque conocían el lugar a la perfección hablaron con el conserje el conserje estaba viendo el partido de fútbol de Chile-Venezuela por lo tanto no puso ningún reparo y las personas entraron lo cierto es que ese día subieron al piso 11 a las oficinas de Mac Online para robar 15 relojes de oro cada uno evaluado en 14 millones de pesos computadores y una caja fuerte que a la hora de escapar ocultaron con cartón uno o dos días después parte esta banda llega a un local comercial de Mac Online a preguntar cómo se cargan estos teléfonos porque no sabían utilizarlo días después dos de los delincuentes fueron detenidos en Viña del Mar Camila Arancibia Villar de 23 años condenada posteriormente por este delito a una pena remitida que no ha cumplido y su compañero Erick Rosales González de 24 quien no se presentó al tribunal y aún está prófugo pero faltaba un tercero Julio Varas Candia de 23 años de él no se sabía su paradero hasta que en España cometió el delito de robo con violencia era el líder de la banda criminal digamos que cometió este delito se encontraba a primera instancia en Argentina y posteriormente fue escalando hasta llegar a Europa específicamente a España donde bueno una vez donde se le acaba el dinero digamos de la reducción de la especie empiezan y continúan realizando los mismos delitos para poder sustentarse allá en ese lugar lo extraditaron a Chile este martes fue formalizado y quedó en prisión preventiva por robo en lugar no habitado un delito que tiene una pena baja ¿por qué? él debería recobrar su libertad al corto tiempo con algún procedimiento en el cual se pueda condenar a una pena baja como la que arriesga entendemos que hoy día la resolución no es la que se debe haber dictado atendida a la gravedad de las penas que asignan por los delitos que se está investigando pero sin embargo entendemos la situación de que la extradición determina que el tribunal mantenga la prisión preventiva que ya se había decretado al momento de pedir la extradición ¿dónde está Camila y Eric? la PBI aún sigue tras sus pasos sacarse un dos en el colegio significa que uno no aprendió nada pero ¿qué pasa cuando el alumno está recién en primero básico y además sufre de parálisis cerebral? fue justamente lo que le pasó a una niña en Arica la profesora le puso una nota roja a pesar de que ella hizo su mejor esfuerzo al momento de escribir Catalina siempre ha hecho su mejor esfuerzo le cuesta modular le cuesta moverse su cuerpo a veces no le obedece pero su mente su mente está intacta son las consecuencias de una parálisis cerebral tiene afectaciones tiene dificultades para caminar para poder escribir para hablar pero entiende todo lo que uno le dice ella comprende todo lo que pasa alrededor reconoce letras reconoce números reconoce colores por eso entró junto con su hermana gemela a primero básico de la escuela república de Israel de Arica todo iba bien hasta que su papá revisó su cuaderno de lenguaje me encuentro con una evaluación que ella realiza que la profesora le realiza respecto a un dictado donde puedo ver que ella tiene una nota dos y una característica que dice necesito ayuda la niña debía escribir las vocales pero debido a sus problemas motores solo logró hacer algunos trazos la profesora le puso un dos y una carita triste la verdad es que en un minuto como padre me sentí muy mal con lo que pasó la verdad es que tengo otra hija que va en el mismo establecimiento educacional que va en el mismo curso y ella tenía un 7 y una cara feliz entonces Catalina se percata de esta situación y ella también se siente afectada Francisco manifestó su tristeza en redes sociales la publicación fue compartida más de 8000 veces la verdad es que se puso triste entendiendo que ella entiende todo obviamente traspasa eso a a su demás hermanos tanto han estado afectados pero la verdad es que hemos estado trabajando como familia para que pueda superar esta situación que ha sido muy incómoda intentamos conversar con la directora de la escuela pero ni ella ni la profesora involucrada en este caso quisieron responder nuestras preguntas a pesar de no contar con todos los antecedentes del caso el presidente del colegio de profesores habló desde su experiencia en la sala de clases yo no le pondría un 2 a ningún alumno en primero básico no le pondría un 2 a ninguno ni a uno con necesidad de educativas especiales ni un alumno regular porque me parece que es una nota demasiado drástica en una etapa del desarrollo educativo donde lo que hay que promover es más bien un proceso de aprendizaje y donde la calificación tiene muy poca importancia aunque no hubo una denuncia formal la secretaría regional ministerial de educación de arica se puso en contacto con los padres de catalina estamos conscientes no es cierto de que los derechos de nuestros niños deben ser respetados sobre todo cuando se trata de niños con necesidades educativas especiales es uno de los lineamientos de nuestro gobierno la autoridad llamó a todos los padres y apoderados a denunciar este tipo de situaciones a tiempo todo para poder concretar el anhelo de la inclusión en el sistema educacional chileno y en noticias internacionales el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó anunció que inicia la fase de la preparación de lo que él llama operación libertad para presionar la salida de Nicolás Maduro y convocó manifestaciones para este sábado contra el nuevo apagón que afecta gran parte del territorio venezolano ya no importa si no es apta para el consumo humano los venezolanos buscan agua donde sea desde el domingo que se fue la lucha tenemos ya cuatro días sin luz va y viene va y viene y el agua también es lo mismo tenemos cuatro días también sin agua la falta de agua es una de las consecuencias del último apagón que paraliza a casi todo el país uno que dejó sin funcionar el metro y obligó al cierre de casi todos los centros comerciales en Caracas nos están matando de hambre porque al no haber luz no hay bancos no hay internet no hay nada soy odontólogo la gente con dolores en la boca y no pueden atenderse en los hospitales la gente muriéndose el de esta semana es la segunda gran falla eléctrica después de la que se registró entre el 7 y el 14 de marzo el peor apagón de la historia del país por ello el presidente encargado Juan Guaidó convocó a protestas para este sábado en un acto que tenía como objetivo presentar la fase preparatoria de un plan mayor la llamada Operación Libertad la Operación Libertad el centro de esto es la máxima presión popular nunca antes vista en Venezuela tienen que ser 20, 30 o 40 puntos de concentración para no darle chance a que nos repriman y mientras se alistan para aquello la oposición venezolana no abandona los esfuerzos diplomáticos la esposa de Juan Guaidó Fabiana Rosales fue recibida este miércoles por el presidente de Estados Unidos hoy temo por la vida de mi esposo ayer se cometió un atentado contra su vida Fabiana Rosales se refiere a este episodio el ataque de colectivos chavistas a la caravana de Guaidó saliendo de la Asamblea Nacional mientras Trump insistió en esto sobre Venezuela las opciones están abiertas el mandatario estadounidense dijo también que Rusia debe salir de Venezuela en referencia al envío que hizo Moscú el fin de semana pasado de aviones con personal y equipos militares en cooperación con Nicolás Maduro cuyo gobierno insiste en que la oscuridad en la que está sumergido el país es producto de un complot y tal como lo había anunciado hace un mes la defensa del narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán solicitó a la justicia estadounidense repetir el juicio realizado en febrero en el que fue recordemos encontrado culpable de todos los cargos que se le imputaban hay cuestionamientos al jurado claro que vamos a apelar sentenciaba el abogado del Chapo Guzmán Jeffrey Lichtman a la salida del juicio el pasado 12 de febrero los resultados eran categóricos culpable de los 10 cargos que se le imputaban arriesgando cadena perpetua condena que podría cambiar después de que este martes la defensa del narcotraficante mexicano solicitara a la justicia estadounidense repetir el caso hubo muchos problemas durante este juicio creemos que la examinación cruzada de los cooperados estuvo muy restringida tenemos mucho para apelar sobre la extradición también obviamente mediante un documento los abogados argumentaron que 5 de los jurados desobedecieron las órdenes del juez y se vieron expuestos a los medios de comunicación influenciando su votación durante los próximos días la justicia estadounidense deberá decidir si admite la petición en un caso que podría tener un vuelco y cambiar la sentencia del Chapo Guzmán en prisión Deportes Rueda niega el recambio y busca equipo para la Copa América el destino de Rafael Hensel otra tragedia en Chapecoense la chica 10 de la gimnasia deslumbra en Estados Unidos y también al mundo como les va como están ustedes fíjense que se transformó en un maestro del archivo Reinaldo Rueda recurrió a la grabadora para hablar de sus primeros días en Chile y para negar esto del recambio por el momento se rompe la cabeza buscando el equipo que nos va a representar en Brasil en la Copa América a pesar de la mejoría respecto al amistoso frente a México los rostros no eran de completa satisfacción en La Roja Rueda se saca un peso de encima pero aún quedan errores por corregir entonces mire yo digo señores y señores tengan ustedes muy buenas tardes la Federación de Fútbol de Chile les da la bienvenida a la presentación oficial del director técnico de la selección de fútbol de Chile señor Reinaldo Rueda Rivera esta fue la insólita forma en que el colombiano decidió desmarcarse de la presión del recambio un audio de Whatsapp con la primera pregunta que le hicieron como técnico de la selección chilena bueno se habla del recambio en Chile es un punto muy relevante considerando la realidad que vive nuestro país creo que estamos ante una selección yo no hablé nunca de recambio así se defendía ruedas de la lluvia de críticas de los últimos días y en especial con el tema de la búsqueda de nuevos jugadores para la escuadra nacional a muchos colegas de ustedes en los programas deportivos le he escuchado mucho ese concepto ¿cierto? toda la gente quería odiaba a todos los jugadores de la selección chilena a todos los que no clasificaron el caleño culpa al trauma de la eliminación de Rusia 2018 y hace un paralelo con la selección colombiana de fines de los 90 nosotros en Colombia lo sufrimos en carne propia lloramos corrió sangre corrieron lágrimas y nos demoramos 16 años en volver a una copa del mundo el minuto 90 fue un respiro de alivio para el entrenador del equipo de todos que se sinceró respecto a la presión por el caso Marcelo Díaz yo voy al aeropuerto yo voy caminando y todos los hinchas de la U me piden a Marcelo pero yo sé que ellos son hinchas y yo soy entrenador y yo tengo que buscar mi equipo los complementos las sociedades que yo creo e incluso volvió a hablar una vez más post conferencia de prensa esta vez de la supuesta indisciplina de Eduardo Vargas me gustaría que pidiera perdón por lo que hizo no, no, no yo creo que no tiene que pedir perdón por nada la voz de rueda en todos lados a diferencia de los seleccionados chilenos que se retiraron en silencio ninguno quiso hablar frente a los medios después de la igualdad ante el conjunto norteamericano en Houston hay un desespero por ganar hay un desespero por ganar y es normal porque esa selección acostumbró a todo el mundo a ser ganador con el saldo de un empate diferente esquema de juego y nuevos seleccionados en cancha termina esta gira por norteamérica de la roja ahora lo que queda es esperar por la nómina para la copa américa desde estados unidos fue el informe de pablo ramos para 24 horas a propósito de los medios hoy se repitió con frecuencia chile mejoró claro el empate ya te cambia la perspectiva a pesar de que al comienzo del encuentro daba la sensación que la tormenta venía en Houston cuando la nueva figura del fútbol mundial este chico Pulisic anotaba juega en el Borussia Dortmund anotaba el 1 a 0 le costó armarse a chile la defensa esa línea de tres organizada por el técnico rueda no funcionaba poco a poco chile fue encontrándose ahora digamos a propósito de que mejoró chile les dije lo del empate y también hay que decir que jugó con un rival de inferior calidad a méxico no es una gran cosa méxico pero es más que estados unidos o sea este es un rival accesible absolutamente para una selección nacional y ahí está Opaso uno de los nombres rescatables del eventual recambio para dejar el marcador igualado a uno y de ahí para adelante después del gol de Opaso como que el equilibrio se mantuvo como que Chile se las arregló y evidentemente que con este empate maquilla lo que es esta campaña floja en 12 meses del técnico rueda que nunca ha repetido el mismo equipo como lo va a hacer ahora frente al primer compromiso en serio porque resulta que la copa américa es un compromiso de verdad y luego el próximo año vienen las clasificatorias hoy ha trascendido que la ANFP al término de la copa américa de todos modos por sí o por no va a revisar el contrato del técnico de la selección chilena seguimos porque este miércoles hubo reunión del directorio de la Universidad de Chile ustedes saben que el que está de traje con camisa es Carlos Geller quien relució y se pensaba que en la reunión de hoy podía perder el cargo el puesto el jefe técnico deportivo de la U que es Sabino Aguad esto no ocurrió todo siguió igual y al parecer va a seguir de la misma manera por lo menos hasta fines de abril Carlos Geller había respaldado Aguad Mario Conca y Pedro Geller del fines del ex presidente también se mantienen en sus cargos así que nada nuevo en la Universidad de Chile en azul azul seguimos avanzando en este día de noticias deportivas y esto que llega desde Brasil nos golpea porque afecta a un club que vivió una tragedia terrible se acuerdan de aquel patídico vuelo entre Bolivia y Colombia cuando el equipo de Chapecoense para jugar por Copa Sudamericana iba aterrizando ya en territorio colombiano el avión cayó hubo seis sobrevivientes y uno de ellos de apenas 45 años ha fallecido así señalando al cielo Rafael Gensel agradecía el milagro de sobrevivir al accidente aéreo de Chapecoense él junto a otras cinco personas pudieron contar esta tragedia tengo dos datas dos fechas de nacimiento 25 de agosto Brasil 28 de noviembre en Colombia sí nacimos de nuevo a su arribo Brasil se vivió uno de los momentos más emocionantes para el periodista fue cuando se reencontró con su familia su vida parecía un milagro pero la muerte de nuestro amigo nuestro colega Rafael Gensel uno de los sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense murió en las últimas horas por un fulminante ataque al corazón Rafael Gensel murió en esta tercera a los 45 años jugando un partido de fútbol con amigos Rafael Gensel falleció un periodista dedicado a Chapecoense un equipo que al parecer está destinado a sufrir en el velatorio el dolor fue patente evidenciado en el llanto de uno de los jugadores que igual sobrevivió Alan Rachel tras superar el accidente aéreo Rafael volvió a su gran pasión que era el periodismo al relato de los partidos de su amado Chapecoense un contador de historias destacado y como no podía ser de otra manera su experiencia la relató en un libro donde narró cada minuto de la tragedia de un vuelo en el que antes del despegue lo cambiaron cuatro veces de asiento el último cambio fue el que le salvó la vida el mismo Rafael estuvo en Chile en febrero cuando Chapecoense visitó la cadera por copa sudamericana y habló con 24 horas estar acá y haber sentido el regreso a la sudamericana fue muy emocionante vive como si cada día fuera el último es el nombre del libro que escribió Gensel un apasionado un sobreviviente su corazón no dio más este martes 26 de marzo una muerte que abre las heridas de uno de los accidentes aéreos más lamentables del último tiempo damos un salto a los Estados Unidos para hablar de Kathleen Ohashi que es la gran figura de la gimnasia en estos momentos damos un poco un salto hacia el pasado para recordar a Nadia Comaneci los Juegos Olímpicos de Montreal sus memorables 10 puntos en aquellas jornadas canadienses ahora Kathleen Ohashi en el suelo deslumbra es inigualable pero lo ha pasado mal ella sufrió lesiones estuvo retirada de la gimnasia se encontró con una entrenadora que la ha apadrinado y piensa solamente en la gran revancha en los Juegos Olímpicos de Tokio el 2020 me encanta Kathleen Ohashi la mejor actuación del país en este evento y ya cambia la música todas artistas mujeres presentando a Tina Turner otra vez la chica 10 volvió a remecer las redes una nueva rutina perfecta de Kathleen Ohashi sobre el piso sorprendió al mundo la misma que derrotó a Simone Biles y que tras una lesión en su espalda su carrera como gimnasia olímpica se truncó de pequeña desafió la gravedad y aunque su vida era la gimnasia los saltos medallas y primeros lugares jamás fueron suficiente para soportar una excesiva presión es una buena puntuación pero en realidad puede ser mucho mejor y aunque estaba en camino a la perfección de convertirse en invencible el destino terminó por romper su corazón y su espalda estaba feliz de haberme lesionado volví a ser ella misma lejos de las críticas no volvería a escuchar sobre su peso o lo poco atlética que se veía no podía aceptarme a mí misma la gimnasia valió la pena fue mi vida pero me odiaba me odiaba la netza a mí ielo no podía quiero que Y el australiano Nick Kyrgios, el mito de Schumacher a través de su hijo, Mick Schumacher. El papá fue siete veces campeón del mundo y ahora este chico está pilotando un Ferrari, la escudería de su padre, en los ensayos privados que se van a llevar a cabo en Bahrein el 2 de abril. Además que va a correr un Alfa Romeo, también en el circuito de Bahrein, Mick Schumacher acaba de cumplir de 20 años y quiere revivir o mantener siempre vigente el nombre de un inolvidable, de un grande del automovilismo de la Fórmula 1. Esta historia es divertida, corrían 43 minutos del primer tiempo entre México y Paraguay y Eduardo Berizzo, que estuvo en Chile con Bielsa, técnico de la albirroja paraguaya, le pegó a la pelota para tirarla hacia la cancha y le salió para el otro lado. Miren, y le pegó a Martino, al técnico argentino también. Ellos habían sido compañeros en Nul, son amigos. Berizzo se desesperó porque creo que le rompió los anteojos, tuvo lesiones en la nariz, el pobre Tata Martino, así que Berizzo corrió para atender a su amigo rival en esta jornada, en este partido que Paraguay perdió frente a los mexicanos. Así que todo quedó en buena onda, afortunadamente. Oye, pero hubiese tratado y no le resulta. Oye, y Chile trató y le resultó, porque le ganó a Venezuela, que es una potencia en el fútbol joven en el mundo, por 3 a 0 en el sudamericano infantil, en el sub-17, y va muy firme para avanzar a la ronda final de este campeonato. El Chico Tapia, parece que... Muy bien. El Chico Tapia, muy bueno, lamentablemente se hizo expulsar. No digamos que son cosas de niños, pero... Pero está bien. Está embarrón, ¿no? Ya, Pedro, muchas gracias. Gracias, Pedro, que estés muy bien. Y nosotros vamos con música. Claro que sí. Bueno, música y complicaciones. Sabes que los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives negaron que su éxito, la bicicleta, haya sido un plagio, como lo denunció un cantante cubano. No sé si se acuerda. Claro, este viernes que le estuvieron el primer cara a cara en un tribunal de España que tiene que dirimir si hay o no hay copia. La colombiana llegó al juzgado de lo mercantil junto a Carlos Vives quien quiso acompañarla. A pesar de que su declaración estaba fijada para este jueves. Después de dos años de ignominia y de mentiras. Así que estoy muy contento. Somos inocentes. El cubano asegura que el productor de la bicicleta, Andrés Castro, tuvo acceso a su canción, Te Quiero Tanto, una salsa del año 1997. Señala que se la había enviado a Carlos Vives para que la cantara, pero el colombiano terminó reproduciendo un fragmento sin su autorización. En la canción La Bicicleta hay una frase que hace referencia a uno de mis títulos que firmamos con Sony en el año 2011 y esto se está reclamando desde hace ya unos cuantos años. Algo que fue refutado por Shakira durante la audiencia, en la que cantó, marcó el compás con las manos y dijo que la canción es un vallenato en homenaje a Colombia y que no tiene nada que ver con Cuba. Volvemos para contarle que la Corte de Apelaciones de Rancagua fue allanada en el marco de la investigación por corrupción que realiza el Ministerio Público contra dos ministros del Tribunal de Alzada. En paralelo se dieron a conocer los detalles del sumario que enfrenta el suspendido ministro Emilio Elgueta. Que el Pleno de la Corte Suprema ha decidido suspender al ministro señor Elgueta de la Corte de Rancagua. La suspensión informada por el vocero de la Corte Suprema fue solo el inicio de lo que a pocos días se transformó en un calvario para el ahora suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, quien enfrenta dos investigaciones paralelas. Una a cargo del Ministerio Público que formalizará al magistrado el próximo 26 de abril por prevaricación y enriquecimiento ilícito. La otra, el sumario ordenado por el máximo tribunal que decidió suspenderlo de su cargo por cuatro meses. Esto tiene que ver con tráfico de influencia o algún tipo de actuaciones que se estiman irregulares. Adicionalmente a eso se están investigando algunas tratativas que el señor ministro habría tenido con abogados de partes de algunos expedientes que se llevan en tribunales de la jurisdicción. El portal ciperchile.cl entregó detalles de la investigación de la ministra Rosa María Maggi, quien indagaría una red de corrupción en la Corte de Rancagua, la que no solo incluye al ministro Elgueta, sino también a los ministros Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Ellos son ministros titulares de esta corte que siguen cumpliendo sus funciones y mientras la Corte Suprema, que es nuestro superior jerárquico, no adopta alguna medida, ellos se encuentran habilitados para cumplir sus funciones. Aprovechar esta coyuntura para volver a exhortar a los poderes colegisladores, tenemos un trabajo recién hecho con el Ministerio de Justicia, a presentar un proyecto de ley para modificar el sistema de nombramientos judiciales excluyendo a los jueces de estas decisiones. El máximo tribunal indagaría favorecimientos en fallos judiciales, relaciones con parlamentarios y vínculos con bandas de narcotraficantes, cuyos teléfonos han sido interceptados por la policía por el presunto pago de coimas en el Tribunal de Alzada. Ya, mira cuñao, igual te vaya a irte, pero me dijo que hay que tener un poco de paciencia porque el loco tiene que buscar una sala para que el juez cambie la letra C. Vemos aún con mayor preocupación si es que hay algún tipo de resolución judicial que pueda haber afectado en temas de seguridad pública o en ese sentido sentencias que tengan que ver con algunos delincuentes. El ministro Elgueta pidió a la Suprema reconsiderar la suspensión, pero el máximo tribunal rechazó la solicitud. En paralelo a la indagatoria del Ministerio Público Avanza, este miércoles personal de la PDI allanó el Tribunal de Alzada Rancahuino incautando computadores y documentos desde la oficina del suspendido ministro Emilio Elgueta. Y este miércoles el presidente Piñera concluyó la primera ronda de encuentros bilaterales con representantes de la oposición. Tras la reunión que este martes estuvo con el PPD y la DC, en esta jornada el mandatario por separado conversó con el líder del Partido Radical y luego el presidente del Partido Socialista. Modernización tributaria y reforma a las pensiones fueron algunos de los puntos analizados junto a Carlos Maldonado en el Palacio de la Moneda. A las 7 de la tarde comenzó la cita con Álvaro Lizalde del Partido Socialista que entregó al presidente la propuesta de su partido que modifique el actual sistema de pensiones. Las reuniones con el Frente Amplio aún no han sido confirmadas. En junio del año pasado, una mujer en Concepción sepultó a su hermano. Pero meses después, el Servicio Médico Legal le informó que le habían entregado el cuerpo equivocado. Ya se ordenó un sumario para aclarar lo sucedido. Después de nueve meses vuelve a este lugar. A sus casi 80 años aún no entiende por qué. El 28 de junio de 2018 murió el menor de sus hermanos. Osvaldo Portus Riquelme falleció en Concepción producto de una enfermedad. Despedirlo para Graciela no fue lo peor. Al día siguiente fallece mi hermana. Y a los dos tuvimos que enterrarlo ese mismo día. Por eso mi hermana está ahí. Y pusieron otro... No pusieron a mi hermano, pusieron otro hombre. Tres meses después, el error quedó al descubierto. El cuerpo que le entregó al Servicio Médico Legal no era el de su hermano. Los restos que enterró correspondían a Roberto Benavides Bravo, una persona en situación de abandono que nadie reclamó. Su único familiar directo no supo entonces de su muerte. Fue notificado por personal de la PDI que mi padre se encontraba en el Servicio Médico Legal y que tenía que ir a retirar el cuerpo. Esto fue el 26 o 27 de diciembre del año pasado. Similitudes de apariencia, edad y data de muerte pudieron inducir el error. Uno que aún no tiene responsables. Está en un sumario. Por lo tanto, no se puede dar más información salvo decir que está en la etapa acusatoria. Y que va a ser sancionado él o los funcionarios que sean responsables. Aun cuando no está tipificado como un delito, el Ministerio Público inició una investigación con el fin de dar tranquilidad a las familias afectadas. Tenemos que hacer, luego de la exhumación, peritajes con el mismo Servicio Médico Legal para acreditar la identidad de la persona, hacer las entregas que corresponden a sus familiares. Igual uno se quebra como persona, entonces yo creo que a nadie le gustaría estar acá en esta situación. Igual la misma familia de la otra persona, que también está pasando por lo mismo. De una semana a dos meses podrían tardar los resultados de ADN que se practiquen al cuerpo exhumado. Tiempo que prolonga la incertidumbre, pero que no cerrará este doloroso capítulo. Voy a tratar de ver después otras acciones legales por parte del ámbito civil, si hay alguna negligencia por parte del Servicio Médico Legal. Yo estoy mal, yo quiero que me indemnicen. Y eso voy a hacer ahora, porque el daño lo que me tiró en ellos. Por segunda vez, Graciela despide a Osvaldo en el Cementerio General de Concepción. Ahora sí con la certeza de que es su hermano. La dueña del perro que fue multada por la ley Cholito en Antofagasta asegura que el animal fue adoptado para regalarlo. Claro, por lo tanto se defiende y aclara que nunca estuvo en su poder y que tampoco sería responsable de este maltrato. La mujer arriesga una multa que podría superar el millón de pesos. En estas condiciones se fue encontrado vagando por las calles de Antofagasta. Tapiro, un perro que en noviembre del año pasado fue adoptado. Ella es Carmen y figuraba como la responsable legal de la mascota. El ex pololo de mi hija quería regalarle un perrito a su papá. Y me pidió el favor de ir a buscarlo al PET para que se lo pudieran entregar. Yo fui al PET, firmé el papel y nos trajimos al perrito. Pero yo lo dejé en la casa del papá de él. No me lo llevé a mi casa. Estas imágenes corresponden a días después de la adopción de Piro. Se ve feliz. Su dueño real asegura que nunca hubo maltrato, pero que un día cuando llegó a su casa, Piro ya no estaba. Tiene que haber sido alguien de ahí de mismo de la población, algún vecino, alguien que seguramente no le gustó la huya que metía el perro en la noche, tienen que haberlo sacado por la red, haberlo tirado. Piro efectivamente se extravió, se perdió de su hogar y nosotros no fuimos notificados, jamás se nos pidió apoyo en difusión, ni tampoco hubo interés de las personas que lo adoptaron cuando reportamos que lo habíamos encontrado y en las condiciones que se había encontrado. Carmen arriesga una multa que podría superar el millón de pesos. La ley Cholito es clara y establece deberes para los dueños de las mascotas. Si bien no hay una normativa que regule qué es lo que tenemos que hacer, se podría recomendar dejar una constancia en carabineros, que si bien no obliga a carabineros que ayuden en su búsqueda, sí ellos pueden anotar, digamos, que se acercó una persona señalando que se había perdido una mascota. Como esa mascota no era para mí, deberían haberla inscrito, no lo hicieron, cae la responsabilidad sobre mí, pero lamentablemente yo no tenía el perro y no fue maltratado, incluso en la casa yo sé, porque yo iba para allá que tampoco fue maltratado el perro, al contrario. ¿Cómo llegó Piro a la calle y qué responsabilidad tiene quien lo adoptó? Es lo que deberá determinar el juez de policía local de Antofagasta. Y la siguiente es una imagen sorprendente. Fíjese que un cocodrilo de casi 3 metros de largo causó pánico en una cancha de golf de Georgia cuando fue captado por el jugador Ed Vance, quien lo calificó como un monstruo. Es enorme. Todo ocurrió en el hoyo 17 de este circuito. Durante la primavera estación que acaba de comenzar en el Inferio Norte, es común que ocurra este tipo de encuentros con los cocodrilos, especialmente porque en esta fecha se inicia la época de apareamiento, lo que provoca que estos animales se vuelvan un poco más temerarios. De todas maneras, los ataques hacia humanos registrados en Estados Unidos son muy pocos y la mayoría se debe básicamente a la imprudencia de las personas. Luego que se hiciera pública la intención del ex tribunal de Colo Colo de regresar al cargo, preguntamos en Facebook, ¿crees que Aníbal Mosa debe volver a la presidencia de Blanco y Negro? Mientras el 27% de nuestros usuarios indicó que sí, la mayoría, muy amplia, 73%, estuvo en contra. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Participa en nuestra encuesta, ingresa al fanpage de 24 horas y entréganos tu opinión. Y ponga muchísima atención porque tras la confirmación del hallazgo del mosquito que transmite la fiebre amarilla en Iquique, en 24 data, preparamos una nota con el detalle de los recintos autorizados, región por región de la vacuna contra esta infección. Recuerde que todos los detalles, incluso los teléfonos, están ahí en 24horas.cl. ¿Nos despedimos? Claro que sí. Que tengan muchísimas buenas noches, que lo pasen muy bien y ya mañana es jueves. Gracias por informarse con nosotros, que tengan buenas noches. Chao. 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 Chao.